Y hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta que será la parte final del Capitán Blasto Nos quedamos en este punto donde comienza el final del juego y lo más difícil a partir de ahora Vamos a ir a matar al Vigalien en la parte pasada, sé que no lo vieron pero estamos en el capítulo Este de las ruinas alien y en este capítulo estaba él protegiendo un botón, más bien aún está ahí Pero bueno, pronto estará, porque esta arma, la Big Gun, es capaz de destruirlo en mil pedazos con solo un disparo Véanlo, aquí está Seguro que tú no digas nada, grandullón Muere Vigalien Ah, en este momento, en mi infancia fue glorioso verlo morir, ese monstruo tan indestructible Les aclaro que ya sé que les había dicho que el monstruo ese Vigalien era invencible, si se acuerdan Era invencible a armas normales y a rayos azules, les dije verdad, pero a esta, esta no es una arma normal, esta es la Big Gun Y como escucharon en la parte anterior, Blasto dijo que es capaz de cortar cualquier cosa a este lado del Santex 5 O sea, esta galaxia donde está Blasto Lo que hicimos fue apretar únicamente ese botón que nos abre el camino hacia la batalla final contra Bosk Así es, en esta parte ya vamos a ir a enfrentar al jefazo final que está increíble, déjenme decirles Que hasta a estas alturas del juego, los pocos gamers valientes que alcanzaron a llegar a esta parte Ya quedaban casi en calzoncillos, por así decirlo o no, o sea, con sus últimas 10 vidas Tal vez apenas pataleando con los últimos continuos Ya que el castillo de Bosk está verdaderamente difícil sin los trucos Ya saben que yo estoy usando el truco de rayos azules siempre Y de las pastillas de vida que me llenan siempre, me llenan todo Eso ya les dije, bla bla bla, para que no me tarde tanto Y así porque este gameplay, esta guía de Blasto, esta aventura de Blasto Pudo haber durado mucho más que Medieval, pero para no alargarlo tanto Ya que no es un juego muy conocido por todos Pues usen los trucos, pero sí, el castillo de Bosk está difícil, difícil, a más no poder Lo que se dice difícil, eso sí ¿Por qué Marco? ¿Por qué? Ahorita van a ver cómo es el castillo de Bosk Ya hemos estado ahí en las tres partes pasadas, o dos, ¿no? Ya lo han visto, pero vamos a ver ahora sí el verdadero... O sea, ya lo que es, ¿no? Lo de hace rato solamente era una introducción De nuevo regresamos aquí Es algo enredado acabar este juego, como vieron, volvemos a pasar aquí otra vez Y habíamos pasado por aquí Pero únicamente venimos por el último botón Regresamos al episodio 8 La fortaleza de Bosk La oscura ciudad de la desesperación Hogar del único gobernante del universo Ahora sí, limpien todo de aliens Les voy a enseñar a sacar un truco no muy conocido por todos Los pocos que lo llegaron a jugar Este es un truco que descubrí ya que no está en internet O no lo he buscado en aquel tiempo cuando lo descifré Es un pequeño último puzzle Que nos da acceso a un lugar especial Ahorita lo van a ver Bueno, les voy a ir hablando de eso un poco más lento, ¿no? Ahorita que vamos avanzando Ahorita limpiaremos aquí todo de aliens Porque necesitamos el camino despejado Al menos hasta la mitad A ver, aquí está la puerta abierta Esa puerta estaba cerrada Y es lo que vinimos a abrir Oh, Dios Estaba aquí atrás y yo ando buscando en el otro lado El castillo de Bosk está lleno de guardias imperiales Es lo que lo hace lo más difícil Ya que son los más poderosos del juego Oh, y más estas partes Ah, muere ojito Ah, me va a matar Voy a morir Seguramente voy a morir Bueno, hasta aquí No, no van a ser más No, no van a ser más Hasta aquí podemos llegar Como máximo Podemos matar a todos los aliens Y ya Si quieres sacar el truco que es bastante útil Y para divertirte mucho Ahora regresamos Lo que tenemos que hacer Es ir por la pistola de generadora de extraterrestres Y con ella tenemos que llegar vivos otra vez A igual que con la Big Gun Hasta otra parte más lejana Vivos con ella No te la pueden quitar Ni la puedes cambiar por nada Ni por un dualine Aquí está Generadora de extraterrestres Oh, Dios La música de este nivel Me pone al 100 Jejeje No es cierto Está bastante buena esta música En serio Y más la del jefe final En este nivel tenemos a otro jefe Que es un jefe secreto Ahorita lo van a ver Ahorita se les enseño Oh, cuidado Aquí hay una trampa Oh, no agarren No agarren la de fuego Esa es trampa La pusieron ahí exactamente Para que fallaras Haciendo este truco No cambies la ley en generador Por nada E intenta no morir Más que nada Eso es lo esencial Bueno, les cuento El truco es un puzzle Bastante Complicado A simple vista Y más si tenías una tele fea Como las que yo usaba Cuando Jugaba el Play 1 Ahorita ya es diferente Porque ya es una laptop Y oh, super HD Bueno, no tan HD Pero o sea, se ve bien Pero no, en la otra tele Ay, me tardé Mucho en descifrarlo Hasta que vi que era Es como un puzzle De una balanza Ahorita lo van a ver Bueno ¿Para qué les hablo ahorita de esto? Le mando saludos A la gente de Facebook Ahorita voy a intentar Llegar nuevo para allá Saludos Ahora sí para muchas personas Aprecio mucho que Que me manden saludos Para la parte final de Blasto Me da a entender Que les gusta mucho Blasto Y bueno Para una pena que ya va a terminar Me gustó bastante subirlo Saludos para Miguel Bañuelos Carlos Daniel Lucero Alfaro Omega Enrique Santes Él me ayudó O me decía Varias ideas Para matar a Big Alien Omega Enrique Era la única forma De matarlo Con la Big Gun Pero en el capítulo 7 Es imposible matarlo Ya lo he intentado Eso sí No se puede Ahora sí A Luis Edwin Colín A Diego Alexis Chávez Wesker Mancilla Mari Mari Marios X Versión MIDI Así se llama Sí José Bonilla Preduncio Ay que nombres tan extraños Se ponen Alan José Vilchis Vega Alejandra del Carmen Alexandro J37 Y ANTK Ayabusa Un saludo para todos La chica anime de la semana Les presento esta vez Ya estaba ausente Les presento a Shampoo La chica del Ranma y medio Algo vieja Pero muy linda ¿No? Yo a mi parecer Ajá Es un anime algo viejo Por eso digo algo vieja No crean que tiene 90 ¿Eh? Nada más esta música Aquí está el puzzle Esa es la entrada Pero el camino para vos Que es a la izquierda Pero ahí está el puzzle La primera vez que llegué ahí No sabía qué hacer Pero ahorita se los voy a explicar Aquí es muy difícil Llegar con vida Por los guardias Hay que saber matarlos Únicamente hay que esquivar Y cargar disparos Ya saben Este no se mueren Con otra cosa A ver aquí está Miren este es el puzzle Siempre llegaba yo A esta parte Pero nunca tenía que hacer Hasta que Se me prendió el foco Una vez que Llegué así Este como pensando ¿No? Me puse a pensar Me pasaba mucho tiempo En esta parte Sin saber qué hacer Casi no se ve Pero hay una plataforma En medio Que está muy arriba Lo que tenemos que hacer Miren Esas de allá Son unas Como unas básculas Yo me di cuenta Cuando agarré esto Miren se baja Y me doy cuenta Que la plataforma De medio se baja Si me quedo parado Pero es imposible Bajarla Ya que necesitamos A dos A tres personas Para hacer esto Para eso traje el alien Aventamos un alien allá Y un alien acá Bastante Complicado de resolver ¿No? Bueno Para mí se me hizo complicado Y así abrimos El hub Así se llama The hub O el cubo Así se le conoce a esto O como todos lo conocemos Las warp zone Que no pueden faltar En ningún juego De aventuras O sea van a ver Lo que es Tenemos a un jefe secreto Aquí Les voy a dejar Que vean el video De introducción Véanlo Aquí está Estoy vivo ¿Y tú quién diablos eres? Blasto no seas estúpido Es que no me reconoces Yo soy tú Ahora que lo dices Ya veía yo algo En cómo te quedan esas mallas Yo soy el lado perverso De Blasto El lado del niño Que de pequeño Pisaba los caracoles El lado que se recude En el genocidio El lado que ya no te necesita Prepárate A enfrentar la muerte Blasto Detente ahí Maldito canalla Muapeto Este es el jefe secreto Emil Blasto Algo difícil de sacar Y muy difícil de descifrar Sin una guía Lo que pasa Cuando lo derrotamos Es que nos da acceso A la warp zone Marco ¿Qué es una warp zone? Una warp zone Es una parte del juego Donde tú puedes Desde el nivel final O desde cierto punto Del juego Brincarte a otros niveles Ya pasados O adelantar los niveles En este caso Ya no se pueden adelantar Ya que este es el último En este caso Esta warp zone Es únicamente para volver Si es que quieres Abrir el harem Aún es posible Puedes tomar a todas las chicas E ir a matar a todos los aliens Si a estas alturas del juego Ya no tenías Muchos continues Podrías volver Al capítulo 1 Para matarlas a todos Te daban un continué Y puedes regresar Automáticamente Hasta esta parte del juego Con solo presionar Está muerto Está muerto Miren Enhorabuena Has logrado el control De la cabina Puedes ¿Qué? Regresar aquí En cualquier momento Hago así Desde el menú de pausa Qué malo que Miren aquí está Episodio 11 Ven Episodio 9 Están aquí Tres cosas Ahí podemos Meternos Y nos regresan A esos niveles Aquí está Una inmortalidad Ay Lo hubiera agarrado En la batalla Contra él Algo que Se me hizo Bastante curioso Es que En la versión de play 1 Que yo les hablo ¿Se acuerdan? Que les digo Que esta es diferente Este Había una cápsula Además Que nos llevaba Al capítulo 3 Que les digo Que en esta versión En español Fue removido Y aquí también Removieron la cápsula Yo todavía esperaba Que estuviera aquí La cápsula Porque se ve Bastante obvio Allá atrás Faltaba una cápsula Estaban en grupos de 3 Estaban 3 3 3 Pero En esta versión de español Estaban 3 2 Y 3 Es bastante extraño No sé por qué Remover el episodio 3 Era bastante bueno Incluso tenía un jefe Que no pudieron ver Que era un pulpo Si lo quieren ver Pues búsquenlo En otros videos La verdad No sé si esté Porque Ay De veras que escasean Los videos de Blasto Pero era un pulpo No es la gran cosa Solo era el jefe Más grande del juego No es cierto No Ahorita van a ver Al jefe más grande Del juego Ahora sí Este es el verdadero camino Hacia Bosch Y lo más difícil Las últimas pruebas Tal vez uno aquí Con sus últimas vidas No lograba llegar Pero Se pasaron Con estos obstáculos Les voy diciendo Que esta es una De las poquísimas Batallas finales De las que me encanta Ver sin hablar Así como la de Ninja Gaiden Black Se acuerdan que en esa guía No hablé en la batalla final Porque vale la pena disfrutarlo Y ya que este juego No quiero que sea olvidado Me gustaría que ustedes Vieran la pelea Sin interrupción De mi voz No tengo nada más Que decirles sobre este juego Que no haya dicho ya O sea Ya lo dije todo Lo que les quería Contar sobre este gran juego Ay me estoy regresando Ay por qué no me avisan Ay no me pueden avisar LOL No es para acá Entonces en la batalla final No voy a hablar Voy a dejar que la disfruten Si quieren Pónganle pantalla completa Al video Súbanle mucho Imaginen que están Jugando de niños A Blasto En una Play 1 Verdad que es una experiencia Increíble Ver esa pelea final Es bastante épica Aunque no es muy complicada Con los rayos azules Que tengo Pero créanme que Esa batalla Te podría llegar a quitar Hasta 40 20 vidas Si uno no lo sabía matar El malvado bosque No es fácil de matar Van a ver el final Y yo les volvería a hablar Hasta después de los créditos Tiene créditos En Ver el final Está en español Espero lo vayan a disfrutar Muchas gracias Por haberme acompañado En esta aventura de Blasto Y te recuerdo Que cualquier otra sugerencia De aventura de juego Juguemos Lo que quieras Platicar un rato Mi página de Facebook Siempre está en la descripción Y yo siempre te voy a contestar Aunque me tarde Me tarde un mes Siempre te voy a contestar No, no sé si hasta un mes No, pero o sea Si me tarda un poquito Unos dos días Tres No se desesperen Las últimas curaciones Y el último rayo De piedad Aquí está El episodio final De Blasto Vean Me pone de los nervios Oh Dios Oh Dios Episodio 12 La cámara del trono De Bosk Donde los tiranos Llevan cuerpos De robots gigantes Aquí se mutea Oh Dios Que silencio Tan de miedo El campo de batalla Final Y bueno Lo dejo con el final Vean Ah Blasto Te estaba esperando Bosk Monstruo con cara de pera He venido a por ti Vamos, vamos ¿Dónde están tus modales? He venido a por ti Por favor Corta el rollo Bosk No me impresiona En absoluto Te llevo de vuelta Al centro de comando espacial Donde serás juzgado Por tus delitos Contra la galaxia Me parece que no Blasto Pero ha sido Un buen intento ¿Qué? Oh no ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Potencia letal de 200 tetrabacios del infierno! 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 ¡Esta es mi fiesta! ¡Potencia letal de 200 tetrabacios del infierno! ¡Potencia letal de 200 tetrabacios del infierno! ¡Potencia letal de 200 tetrabacios del infierno! ¡Potencia letal de 200 tetrabacios! ¡Esta es una es cualquier drag faz! No, 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 no. No tendrán que reparar. ¡Adiós! 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 Prepara la valleta, va a derramarse sangre. ¡Adiós! 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 ¡Galobre! Esto es el fin, Bosch. Sin grupo de extraterrestres, sin traje de robot, solo es tú y yo. Ten piedad, Plasto. Tengo más dinero del que jamás podrás imaginar. Ayúdame y juntos gobernaremos el universo. No te molestes, Bosch. No hay dinero suficiente en la galaxia para comprarme. Tengo mujeres. El harén más grande en esta parte de Zantex V. Todas dispuestas a hacer lo que tú quieras. El más grande de la galaxia, ¿eh? No, cerdo retorcido. Soy el capitán Blasto, protector y héroe de las mujeres, pero ni amo ni carcelero. Muy bien. Como tú quieras. Pero si yo desaparezco, tú desaparecerás conmigo. ¿Pero qué? ¡Maldito Bosch! ¿Qué es lo que acabas de hacer? Has fallado, Blasto. Recuerda que soy el tirano diabólico. ¿Crees que haría volar este sitio? ¿Volarlo? Pues claro, Blasto. ¡Explotar! Tienes dos minutos para salir de aquí, antes de que este lugar se convierta en átomos. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero si serás... ¡No! Con toda esta práctica y el objetivo todavía se te resiste. ¡Capitán Cabezón! ¿Qué? ¡No! Me encantaría quedarme a charlar, Bosch, pero tengo que alargarme de aquí cuanto antes. ¡Oh, mamá! Me encantaría quedarme a charlar, Bosch, pero tengo que alargarme de aquí. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡¿No! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aðurde! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero te haya gustado y de verdad, si lo puedes conseguir, te lo recomiendo mucho. Blasto, el Capitán Blasto, muy recomendable. Por desgracia, no hubo segunda parte ni nada por el estilo, pero bastante disfrutable el juego. Muchas gracias por ver, un gusto para mí haber hecho estos videos y muchas gracias por acompañarme más que nada. Nos vemos en alguna otra aventura y, ya saben, próximamente Crash 2, no lo olviden. ¡Nos vemos! ¡Gracias!